... ...hoy queremos presentarles a Yaneth Payán... ...periodista, realizadora, chilena y mapuche... ...su vida en la cámara y la información... ...quiere ser el ojo mapuche... ...uno de los múltiples pueblos indígenas... ...que habitan en el continente americano... ...a lo que la historia le ha dado la espalda... ...nació en arena blanca pero sus padres... ...pronto decidieron mandarla a estudiar a la capital... ...Santéago de Chile, ciudad en la que habita... ...su objetivo es conseguir que su cultura perviva... ...y sobre todo que se la reconozca. Surge mi inquietud por el tema del audiovisual... ...como una forma de dar cuenta a otros, ¿no?... ...a los no indígenas sobre la situación particular nuestra... ...en el caso mapuche, ¿no?... ...sobre todo la defensa del territorio, ¿no?... ...la defensa por la preservación de nuestra identidad... ...de nuestra cultura, ¿no?... ...y el derecho a que tenemos... ...de seguir definiendo nuestras propias vidas, ¿no?... ...se ha reducido lo indígena a los sectores rural... ...a ciertos países incluso, ¿no?... ...y hay muchos lugares donde, como Chile, como Argentina... ...que están aprendiendo recién de que hay pueblos indígenas... ...y aunque parezca paradójico... ...los propios indígenas hemos descubierto que continuamos desistiendo, ¿no?... ...pese a que nos han dicho durante mucho tiempo que ya no existíamos, ¿no?... ...que ya no existíamos como pueblo, como una nación... ...que tiene sus propias particularidades, ¿no?... ...sus propios idiomas, ¿no?... ...su propia conmovisión y su propia definición de la vida... ...la reivindicación que nos une a todos los pueblos indígenas... ...desde Alaska hasta la Patagonia... ...tiene que ver con ese reconocimiento de un derecho a la autonomía... ...a la autodeterminación de los pueblos indígenas... ...que tiene que ver con el derecho de poder definir... ...qué tipo de sociedad queremos y en qué tipo de... ...hacia dónde queremos seguir construyendo, ¿no?... ...con la preservación de nuestra identidad como tal... ...como pueblos indígenas, diversa, ¿no?... ...con todo lo que puede implicar... ...pero que es legítimamente... ...es un derecho, ¿no?... ...como tal, como seres humanos... ...creo que los pueblos indígenas... ...eh... ...históricamente... ...hemos colocado... ...eh... ...el tema de la... ...de la defensa de la naturaleza... ...del entorno donde vivimos... ...del lugar donde... ...de donde estamos... ...y que es posible... ...que... ...y que los recursos finalmente... ...eh... ...no son recursos que no... ...no se van a terminar, ¿no?... ...eh... ...que tienen... ...eh... ...que depende de... ...de cómo construyamos y cómo miremos... ...y cómo nos comportemos, ¿no?... ...y el cine y la comunicación para nosotros... ...hoy día representa... ...un derecho y una estrategia... ...que nos permite... ...eh... ...amplear nuestras miradas... ...y nuestras voces... ...eh... ...y quizás... ...eh... poder ejemplificar... ...lo que realmente estamos... ...eh... demandando... ...creo que desafortunadamente... ...la situación que... ...que... ...hoy día... ...eh... ...nos tiene al margen, ¿no?... ...y... ...y... ...marginados... ...y sin voces, ¿no?... ...al pueblo mapuche... ...es una realidad que se... ...que se da a nivel continental, ¿no?... ...los pueblos indígenas... ...no... ...finalmente... ...somos objeto de... ...de obstáculos, ¿no?... ...y... ...justamente por esta defensa que te digo... ...porque finalmente... ...hay muchos... ...eh... ...lugares donde... ...eh... ...la riqueza se mantiene justamente... ...en territorios indígenas, ¿no?... ...el petróleo, ¿no?... ...el agua... ...eh... ...la energía, ¿no?... ...todo... ...de alguna forma... ...eh... ...es un lugar... ...donde... ...finalmente... ...hay mayor presencia indígena... ...que de alguna forma... ...se ha ido preservando... ...y conservando, ¿no?... ...y entonces... ...ante los ojos... ...depredadores, ¿no?... ...de estos que miran... ...con signo... ...de euros y o pesos... ...eh... ...somos una... ...somos un problema. ¡Gracias!